Arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida, disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi deslumbra Parece que son armas mortales, pero sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, impresiones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias, evadimos sus razones Si es guapo, es gay, si es el hijo del café Si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella Estamos entrando, luego milerio Pretendemos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y cosechando lo que el día va rozando Arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida, disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi deslumbra Arrasando Mirando ese trazo aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Ace y Da Vinci, Neruda y la Malinche Los aztecas y tortecas y también los apotecas Apolón conocido como trate A qué pasa no le importa en el amor la entrega Cambio, terima, la estereza Aunque pasen muchos años, hablará de su entereza Le vi bien a la princesa de corazón Es una Eva que ha pecado y nos habló con sus acciones Me gusta el clima con la ex-personaje de la fe Que la historia va dejando, pa' que sigan arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida, disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi deslumbra Arrasando con lo bueno, desechando todo lo malo ¡Suscríbete al canal!